Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, tenemos nuevos participantes confirmados en The Extrafío Bingo Serían un total de 16 participantes los que han sido confirmados hoy, 21 de agosto Así que estaremos comentando un poquito quiénes son estos invitados Y antes de comentar, o más bien de comenzar, no olvides suscribirte, dejar tu buen like y comentario Porque es completamente gratis y no cuesta absolutamente nada Aclarado todo esto, comenzamos En el video de ayer dimos la lista de los primeros que vendría a ser el Dev, obviamente porque es el creador de la serie Luego está Juan, Roberto, también invitaron aquí a Barca, Pugidos, Emicookies, Aichurrox y Shadowne En este caso de la lista, y creo que de todas las series siempre Shadowne es un principal candidato a ganar También había propuesto, o más bien había dado la idea de que Vegetta por ejemplo podría ser uno de estos participantes Sin embargo, ustedes me hicieron recordar que este es un evento de Twitch Y que Vegetta no puede participar en este tipo de eventos porque él está en Youtube Por ejemplo, al igual que Didi Mario, que tampoco pudo participar en Squid Craft 2 Pero si no me equivoco fue su pareja quien streameó Y ya pues ahí él estuvo en los Squid, pues en Twitch, ¿no? Porque creo que su pareja streameía en Twitch Y no sé qué vaina En este caso, la única manera para que Vegetta, si es que hay posibilidad, aunque no lo creo Que participe aquí, sería que, no sé, que Twitch le llame o algo así Y lo animan a aprender en stream, ¿no? Que para los que no sepan Y bueno, si son fans de Vegetta lo sabrán Él tiene un canal de Twitch, ¿no? Un canal de Twitch con creo que un millón y tantos seguidores Lo cual es bastante increíble Porque por más que Vegetta no haya aprendido directo hace 7 años creo Creo que si no me equivoco fue con Karma Laguno Pues tenga esta tremenda cantidad de seguidores, ¿no? Me parece increíble Pero bueno, vamos a pasar amigos a la lista del día de hoy También por ahí vamos a estar comentando Porque Misa Sinfonía, por ahí he visto que lo ha invitado Y bueno, tenemos por aquí amigos a los participantes Del día de hoy Tenemos por ahí a Natalia MX Que sería México Tenemos a la streamer Vicky Palami Se encuentra Aldo Geo del McTrio Tenemos a Phyllis Gigi Rainrise Neptuny Mr. Ferrusca Y Rossi Godetea Estos son los primeros participantes de confirmados el día de hoy Y en total pues son 8 También tenemos una lista más Y en este caso Ellos están compitiendo amigos Por los 100.000 dólares Que están en juego, ¿no? El 28 29 y 30 de agosto Que vendría a ser lunes, martes y miércoles, ¿no? Es un evento de Twitch Rivals Ya por último también tenemos como invitados a Mr. Keroro Que creo que es el del Fallgeistrio Alana la rana Por aquí también Farfadox Que él podría ser de hecho uno de los candidatos a ganar este evento Podría estar por ahí Porque he visto que tiene un canal dedicado a Minecraft Así que la gente que tiene canales dedicados a Minecraft Pero siempre hay que tenerlos en cuenta Porque es un juego Es un contenido principal Por así decirlo Está Caprimín más abajo Está por ahí Capitán Gato Serpias Cherry Toragao, creo Que no había oído ese nombre Y por último está el Gangster Gaming Estos son algunos de los nombres Que estarán pues en este caso En la edición Segunda edición de Desafío Bingo Uy, perdón Pero bueno En este caso también vamos a comentar Porque habían invitado Por lo visto Al Misa Sinfonía No sé si esto sea del todo cierto Pero he visto Que hoy estaba haciendo tendencia en Twitter Y por ahí vi que le hicieron mención En la cuenta de Misa Updates Esta de aquí Dice Misa fue anunciado para el Desafío Bingo 2 El evento será del 28 al 30 de agosto Y bueno No voy a poner el clip porque es una canción con copyright Pero básicamente sería el Dead reaccionando A un TikTok de Misa Sinfonía Y dice algo al final Que no sé qué es Pero bueno Mejor no lo pongo Porque creo que dice algo malo Aclarado todo esto Como les iba diciendo Misa Sinfonía Sí Por más que aún no esté en la lista Va a ser invitado definitivamente Él siempre se ha prestado Para este tipo de Ojitos Han confirmado nuevos Esto no lo había visto Pero bueno Han confirmado por aquí Vamos a ver quiénes son Tenemos A ver, a ver, a ver A Eva Partiz Tenemos a Aya Tenemos a Javier MTZ Tenemos por aquí A Pompeyo 4 Tenemos a Mario TQ creo Mario TQ El Backjet Tenemos a Sweet TV Y a Duxo Estos son los que por ahora También han sido invitados al evento De momento no veo aquí un Pro Player Aquí del Minecraft O bueno En este caso desconozco Pero esos son los invitados Que en total serían Ya vendrían siendo 32 ¿No? O sea, va a haber una Muy buena cantidad En este canal amigos Cuando ya estén Todos completitos Ya Vamos a estar Compartiendo también La lista completa Para que Estén al tanto Y pues Podamos ver Sacar una conclusión De quiénes Podrían ser los ganadores ¿No? En este caso Del desafío Bingo 2 Pero bueno Como les decía El querido Miss Así va a ser invitado A esta serie Debido a que Bueno Él siempre que le ha invitado A este tipo de proyectos Ha aceptado ¿No? Como lo pueden ser Minecraft Extremo Y como lo pueden ser Los Squid Craft 2 ¿No? Fueron eventos que Oye Lo invitaron Y él aceptó Y pues estuvo Compometido Y cumplió Aquí también Hay muchas cosas Hay muchas cosas a comentar Primero que todo Que el Dead dijo Que Las personas Que no habían cumplido Con el desafío Bars Porque recordemos Que él invitó A streamers Luego estos streamers Por lo visto No se conectaron Todo a la serie Y él dijo Que no nos volvería A invitar Por haber incumplido En su proyecto Pues ¿No? Veremos Si se cumple eso ¿No? Creo que dijo Que no iba a invitar A Einstein Que no iba a invitar A Loli Que no iba a invitar A... No acuerdo Quienes más Pero Digo algunos nombres Por ahí ¿No? Soy pancreo No me acuerdo La verdad Pero ahí está amigos También como segundo tema Este evento Recordemos Que Le tengo Mucha confianza Porque lo va a hacer Euphonia Studios Los creadores De Squidcraft ¿No? Euphonia Studios Hace un bueno Buenos proyectos Buenas series Y yo creo que La va a pasar muy bien No va a estar tocho Porque también Hay un premio De por medio De 100k Dólares Amigos 100k Dólares Lo negativo Podría decirse Que este evento Es con Twitch Lo que yo recuerdo Es que En los Squidcraft 2 Una de las quejas Que tuvieron Auron, Rubio Y Comanche Fue que al Como en ese evento Twitch Puso el premio Que los 100k Les limitaron mucho En algunos aspectos ¿No? Hubieron muchas limitaciones Y yo creo que Esto mismo Podría pasar Con Con Un desafío ¿No? Que va a ser muy limitado Porque Twitch va a ser Quien ponga La pasta Y por ende Va a ser quien Decida Lo que No sé Por si Algo han eliminado Y si tal Lo segundo Negativo Y no creo que Pase lo mismo Pero Esperemos que no pase Como con Ringcraft ¿No? Que por ejemplo De Grefg Vio la cara Y al final Salió desastroso De evento Vamos a ver Si este De desafío Bingo Sale bien Que yo imagino Que si ¿No? Este evento Si tiene pinta De estar bastante Tocho Pero bueno Amigos Eso sería En resumen Creo que no habría Mucho más Que comentar Solo no olviden Subirse Dejarme su buen Like Comentario Porque es Completamente Gratis Y bueno Eso ya lo dije Al principio Ahora si Me despido Se me cuidan Adiós